¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. No importa lo mucho que a algunos les moleste. Un hecho indiscutible es que las hermanas Kardashian Jenner actualmente son las reinas de las redes sociales, pues a través de las diversas plataformas han logrado hacerse de millones de seguidores. Sin embargo, aunque hasta ahora de todas las aplicaciones que actualmente existen era Instagram en la que tenían mayor influencia, parece ser que TikTok podría convertirse en el medio en el que al menos Kylie y Kendall, las menores del clan, a partir de hoy gocen de más éxito. A propósito de su reunión con motivo del Día de Acción de Gracias, el pasado jueves las dos hermanitas compartieron en TikTok un divertido y original videoclip en el que con gran sentido del humor hicieron varias sutiles confesiones sobre sus vidas, sus estilos y personalidades. El material en cuestión se trata de un nuevo reto que consiste en colocarse junto a otra persona en esquinas opuestas de la pantalla, mientras en cada lado surgen opciones contrarias, a fin de que cada uno de los participantes se dirija hacia la opción con la que se sienta más identificado. En el caso de las hijas menores de Kris Jenner, las chicas decidieron comenzar su corto con una decisión bastante fácil, pues tenían que elegir entre inclinarse hacia la palabra supermodelo o bien hacia el término modelo de Instagram, alternativa ante la cual, claro, Kendall de inmediato optó por la primera opción y al ver que Kylie intentaba colarse en el mismo lado, se encargó de empujarla hacia el término que le correspondía, es decir, modelo de Instagram. A continuación, en la pantalla aparecieron las frases favorita de mamá y favorita de papá, aunque la respuesta de ambas fue algo que confundió mucho a los usuarios, ya que aunque de inicio Kylie caminó hacia el lado de su padre y Kendall hacia el de su madre, ambas muy seguras de sí mismas, después se dieron la mano y cruzaron caminos, creando la duda de si ambas son las favoritas de su papá y mamá o si en realidad Kylie es la consentida de su madre y Kendall de su padre. Aunque lo que las chicas sí dejaron bastante en claro, desde el principio fue su inclinación en el siguiente reto, ya que cuando surgió el dilema de elegir entre las palabras hoopers o rappers, o sea, basquetbolistas o raperos, ambas escondiendo sus caras en señal de vergüenza caminaron hacia el término con el que la gente las tiene más identificadas. Obviamente Kylie hacía raperos, mientras que Kendall rumbo a la esquina de jugadores de baloncesto. Luego de esto, en la pantalla aparecieron las palabras salir y quedarse, refiriéndose a su vida social, algo a lo que Kylie, con Kendall a cuestas, se dirigió hacia la opción quedarse, aunque luego discretamente se regresó a la parte donde decía salir. Inmediatamente después surgió la siguiente disyuntiva con los letreros bajo y alto mantenimiento, término que hacía alusión a lo costoso que es para sus pretendientes salir con alguna de ellas, un punto en el que evidentemente Kylie se dirigió a la opción costosa y su hermana se decidió por la esquina económica. Finalmente, la última opción fue elegir entre borracha desastrosa o borracha divertida, a lo que la menor de las Jenner muy segura se dirigió a la parte divertida. Sin embargo, de manera inmediata, su hermana Kendall, conociéndola bien, la trabó para llevársela por el camino de borracha desastrosa. La madre de Stormi prácticamente a diario es noticia, ya sea por sus sexys poses, sus productos o sus controvertidos cambios estéticos. No obstante, su hermana, a pesar de también ser muy popular, mantiene un perfil más bajo, por lo que verlas juntas para los fans ha sido toda una sensación. Prueba de ello es que este videíto logró hacerse viral en cuestión de horas. Esta publicación ha ocurrido solo unas semanas después de que Keeping Up With The Kardashians, su reality familiar, mostrará una seria pelea entre ellas, la cual incluso provocó que se retiraran la palabra durante un largo tiempo. Sin embargo, como ahora se ha podido ver, los malentendidos entre ellas llegaron a su fin. Las chicas ya han retomado su relación y aparentemente se están llevando mejor que nunca. Cambiando un poquitín de tema antes de despedirnos, tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.